Su servidor, Dr. Javier Palacios Celorio, médico cirujano de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Visite usted el canal de YouTube Shalom132. Hay muchos videos médicos que le van a ser de mucha utilidad, como insomnio, colesterol, triglicéridos, magnesio, levadura de cerveza, intestino saludable, diabetes, todos sobre el dolor, enfermedades de la tiroides, cáncer de próstata, todo lo que tiene que usted saber sobre las vitaminas, enfermedades psicosomáticas y muchos otros temas más que serán de mucha bendición. Le deseo lo mejor. Shalom. Hasta pronto.